Pollo al estilo coreano Pollo al estilo coreano Pollo al estilo coreano Y quinchis Que es una salsa coreana Para hacer varios platos coreanos La pasaríamos así la maicena Entonces esta la vamos a dejar Vamos a preparar a freír Y la hemos usado por maicena Fíjate mi desconocimiento Yo le decía que fuera pan rallado No, no, maicena Pero mirad que manos vale Me tengo que ir a lavármela Javi se va a lavarse un segundo las manos Porque este cocinero Pues eso que está en todo Y es verdad que la maicena se queda pegado Y aquí os puedo enseñar yo Cómo sería La textura de estas Tiras de pollo Tú ya lo has metido Para que se reboce Ya lo que vamos a hacer Es aquí en el wok Lo tenemos caliente Vamos a poner la salsa coreana ¿Vale? Era el humillo No tenía absolutamente nada No, no, no Solo en el wok que se trabaja Una temperatura muy, muy alta ¿Vale? Una temperatura muy alta Y que la salsa vaya caramelizando Y ahora lo que vamos a pasar Va a ser el pollo Lo pasamos al wok Vale, vamos trabajando aquí en el wok Venga, ya es que no sé Teníamos problemas con el sonido O sea, lo hemos pasado De la... Directamente pasamos El pollo de la creidora Al wok Vale, vamos caramelizando la salsa ¿Veis cómo va quedando la salsa que carameliza? En la salsa llevamos Soja, entre otras cosas llevamos miel también Llevamos vinagre de arroz, azúcar moreno Esta tiene una pinta, Laura Salsa de tomate, vale Una vez que tenemos ya la salsa Vamos al platarlo Que nos vean Que se nos acaba el tiempo Aquí tenemos piña Una piña Que hemos metido En aquel horno que veis de carbón Con azúcar moreno Caramelizamos, ponemos la base Y lo que vamos a poner ahora encima va a ser No sabéis cómo huele de bien Lástima que decir En la tele no saque el olor, ¿no? Sí, y que no lo podamos probar Es súper potente Y se te ve... Los sabores que tienen son... Es un olor potente, claro Es un olor de una salsa potente Que no sé si pica Un poquito picante Un poquito picante Y por último Unos filamentos de guindilla Qué bueno Vale, ya lo tendríamos terminado Este plato Lo tenemos fuera de carta Que es un plato que tenemos En colaboración De una asociación Que se llama AFECAN Donde parte del importe Ha destinado a ello, ¿vale? Es una asociación De deportistas remunidos Que todos los meses Hacemos un plato diferente en carta Y un tanto por ciento Del importe de ese plato Ha destinado a ellos Este pollo coreano También Y falta que lo probemos Ahora lo voy a probar yo Nosotros nos quedamos aquí en cocina Ya han visto ustedes El restaurante Que la parte de fuera La tienen llena Y sí que bueno Pues decirles que para las cenas Máximo seis personas Pero que vengan Porque se cena estupendamente bien Y algo hay que celebrar, ¿no? Por lo menos juntarnos Y que hay salud Y que hay salud Qué mejor sitio Que juntarnos en los restaurantes En los bares Que es nuestra cultura Y nuestra alegría De everything Muchísimo ánimo Sí Informa Sí Sabes